Bien, 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 bien tallado, bien, bien tallado. ¿Piensan a ustedes? Ven, ahí no voy, ven, no voy, no voy, ahí no voy, no voy, ahí no voy, no voy, no voy. No voy, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. No voy, no voy, no voy, no voy, no voy. No voy.